La presidencia del gobierno español anunció que abrirá las puertas del Palacio de la Moncloa al público a través de un programa de visitas guiadas que iniciará este 19 de septiembre. La oficina del presidente Pedro Sánchez indicó en un comunicado que las visitas permitirán en el marco de transparencia del Ejecutivo conocer las entrañas de este complejo que es patrimonio de todos los españoles. Los visitantes podrán conocer dónde se recibe a los jefes de estado de otros países, la sala donde todos los viernes se celebra la reunión del Consejo de Ministros, pasear por los jardines del Palacio y las salas donde se realizan las ruedas de prensa. Las visitas, que tendrán unos 90 minutos de duración, se llevarán a cabo en aquellos días que no haya agenda oficial en el complejo ni actos públicos programados y el aforo será limitado. Para el inicio de este programa se han abierto 800 plazas individuales y 200 en grupos que tendrán una fecha de comienzo el 19 de septiembre y el resto lo harán a lo largo del presente año. Notimex.